Visto la denuncia presentada por ante este consejo deliberante por la señora Luisina Nievas contra el doctor Sergio Aparicio y considerando que la denunciante refiere que el mencionado profesional el día 25 de diciembre de 2021 atiende a su hija de seis años de edad en el hospital municipal y al momento de hisoparla le causa lastimaduras que le producen sangrado nasal. Proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar a la asesoría letrada municipal arbitre los medios necesarios para iniciar la investigación del hecho denunciado por la señora Luisina Nievas contra el doctor Sergio Aparicio a fin de determinar la existencia de responsabilidad por parte del mismo. Quiero aclarar a partir de... Nosotros pedimos la vuelta a la comisión porque cuando le llegue ese despacho de comisión a la asesora letrada no tiene ningún elemento para poder investigar, ni siquiera se apunta la denuncia. Por eso digo, para agilizar el tema, nosotros convocamos que está dentro de nuestra comisión a la persona y acompañamos la denuncia o asesoramos la manera que tiene que obrar dentro del municipio. Me parece que es volver a hacer pasar por lo mismo a la vecina. La vecina se acercó al consejo. La vecina hizo una nota escrita denunciando y está en el expediente. Nadie está diciendo que es culpable, nadie está diciendo que el hecho ocurrió. Pero sí hay que investigar, hay que creer a los vecinos. Son dos posturas, si esas son las dos posturas, inesorablemente vuelve a la comisión el despacho. Concejales, ya están las dos posturas, evidentemente no hay forma de ponerse de acuerdo. Entonces, vuelve a la comisión. Definimos dos posturas, ¿hay algún cambio con el señor Sarditela? No, el tema es que... No hay cambio. No, no hay cambio. Vuelve entonces a comisión. Hable el concejal Golía y después que hable el señor Sarditela. A ver, ya está cerrado el tema, Iván. Me parece que mandarlo a comisión es seguir dilatando un tema en el cual la vecina necesita una respuesta. Pero no se la estamos dando la respuesta. Concejales, ¿qué? Nos parece que siempre con este disfraz de mandamos comisión, de estudiamos, de llamamos... Tenemos... No, es todo política. No, no es política. Lo mismo nos dijeron con la promotora de salud. Concejal Golía y Sarditela. Nos dijeron, vamos a comisión... Escuchen una cosa, muchachos. Por favor. Tengo uso de la palabra. Tiene uso de la palabra, cierra después... Sarditela después, habla usted. Y se termina el tema, ya está votando... Con la promotora de salud. Con la promotora de salud. No, no, no. No estamos hablando de la promotora de salud. No, estamos hablando del procedimiento. El procedimiento... Por favor, colabore también usted. Nos dijeron, nos pasamos a comisión que mañana vayan a la promotora de salud. ¿Sabés qué? A las 10 de la mañana, a la hora que nos asistían a la promotora de salud, estaban sentados solos y no vi nadie. Disculpe, Golía. No, no estamos hablando de... Acá no pasa lo mismo. Mandan a la comisión... No. ...y después se duerme el expediente en la comisión. Es una forma de dilatar, de no investigar. Yo le di la palabra, pensé que iba a contribuir a algo de este tipo. Estamos, sí, estamos contribuyendo a esto. ¿Queremos? A ver, si lo que se quiere dilatar... Claramente. Un encubrimiento lo que se quiere hacer. Un encubrimiento. Hay una moción del bloque que... Hay un encubrimiento. Si el profesional es de su partido político, si el jefe de pediatría que lo pusieron ahora, si tienen un compromiso... Son consideraciones... Díganlo, blanquéenlo, blanquéenlo, que no lo quieren investigar y ya está. Que como no hay, y hablamos con la asesora letrada, que ella no tiene elementos porque es un ciudadano, es un ciudadano que no tiene elementos... Silencio. ...para poder investigar, ni hay una denuncia penal. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Que vuelva al bloque para poder hablar con esta persona y que haga o la denuncia penal o que haga una exposición en el municipio. La referencia de 19.014, entonces, vuelve a comisión de interpretación del reglamento. No, no, ya está cerrado, ya está cerrado. Ya está cerrado porque esto es una falta de respeto para todos. Ya está. Siendo las 17 horas y 18 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria y pública número 947. Muchas gracias. No es así, señor presidente. Usted no puede callar la palabra de ningún concejal. Le estaba pidiendo la palabra. Le estaba pidiendo la palabra. Más allá de que estaba aprobado el paso de comisión, le estaba pidiendo la palabra. Bueno, acaba de finalizar en este clima la sesión 947 del Consejo Deliberante. Gracias. 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 Gracias.